Este es el muro, y en la ventana, que tiene un marco de enredadera, dejé mis versos una mañana, una mañana de primavera. Dejé mis versos en que decía, con frase ingenua, acuitas de amores. Dejé mis versos que al otro día, su blanca mano pagó con flores. Este es el huerto, y en la arboleda, en el recodo de aquel sendero, ella me dijo con voz muy queda, tú no comprendes lo que te quiero. Junto a las tapias de aquel molino, en la sombra de aquellas vides, cuando el carruaje tomó el camino, gritó llorando, que no me olvides. Todo es lo mismo. Ventana y hiedra, sitios humbrosos, fresco emparrado, gala de un muro de tosca piedra. Y aunque es lo mismo, todo ha cambiado. No hay en la casa seres queridos. Entre las ramas hay otras flores, hay nuevas hojas y nuevos nidos. Y en nuestras almas, nuevos amores. Gracias. 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 Gracias.